Alma mía de mi grandota Ante noche se me huyó Me jugó el dedo en la boca Y dormido me dejó Si la quieres conocer Las señas te voy a dar Es un alta y delgadita Con el peinado pa' atrás Desde que la conocí Perdí la tranquilidad Me enredó con su mirada Y su modito de andar Si la conoces también Cuídate de su mirada Es un alta y delgadita Que lo sabe mancorna Desde que la conocí Perdí la tranquilidad Me enredó con su mirada Y su modito de andar Alma mía de mi grandota Ante noche se me huyó Me jugó el dedo en la boca Y dormido me dejó Su efe ¡Sofirina! Es un alta y delgadita Encro Encro